que pasa genios internautas y estamos en el siguiente capítulo de esta grandísima serie para el canal y esta vez nuevamente en modalidad de 150 cc vamos a escoger a uno de mis personajes favoritos en color azul naturalmente porque somos ángel de 97 y bueno más allá de todo eso mira qué bonita se ve esta motocicleta perfecto se ve preciosa y bueno aquí tenemos mucha variedad para escoger no lo vamos a dejar tal que sí y ahora ya hemos hecho la copa champiñón ya les digo no se ve allá abajo porque lo hicimos en copa 100 pero la copa flor sí que le hicimos en 150 dicho esto estaríamos en aire o puerto solado cala del fin el disco estadio y la cumbre de wario en esta situación que vamos a estar haciendo la copa estrella dicho y hecho completamente todo esto tengo que decir que espero que no se me vaya a trabar el juego o alguna cosa extraña porque tengo entendido de que subir la resolución a 4k probablemente ustedes vean el juego a 720 pero eso ya es calidad de youtube en cuanto a calidad de youtube y tal pues está justamente a 720 pero el juego lo subí directamente a una relación o sea la resolución que yo tengo para que yo vea el juego y de las texturas de todas los de todos los personajes están a 4k esto quiere decir que de verdad se ven súper definidos no sé si ustedes realmente lo llegan a notar con eso de bueno me he metido ahí una caja nunca he jugado este 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 lugar así que vamos a ver qué onda perfectamente aquí tenemos al shy guy y si me está yendo a 4k el juego esto eso va de pingo no ahora ya estoy viendo que tengo muchas equivocaciones tengo que corregirme o si no la vamos a liar aquí ahí está el yoshi muerto esto directamente mira aquí tenemos bueno que hermoso se ve oye se ve muy bonito todo esto es a ver hacemos así hacemos así hacemos así perfecto y ahí conseguí bueno el avión como me está pasando impresionante vamos a caer de este lado tranquilito espero que se escuche bien el juego porque creo que hice una cierta configuración diferente tuve que reiniciar todo porque por alguna extraña razón no me estaba no me estaba grabando viendo ningún juego y tuve que cambiar el perfil y tal y es reiniciar prácticamente desde cero el obs en tanto el audio como los filtros como todo prácticamente va desde cero pero bueno mira estamos atravesando por dentro del avión impresionante todo esto saltamos así perfectamente bien 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 por cierto súper ultra mega no me acaba de dar pero no pasa nada ahí conseguimos un poquito de lo que es bueno genio no me lo creo y bueno qué es esto qué es esto es es una grosería lo que me acabo de pasar dos ataques seguidos en mi cara bueno y tampoco hay forma como de esquivarlo no justamente hacemos esto directamente conseguimos todas las monedas un poquito más de aquí y ahora lo voy tirando para atrás no efectivamente lo tiro para atrás espero darle a alguien al parecer no le tanto a nadie pero bueno no pasa nada vamos a hacer esto directamente bueno les está gustando muchísimo este juego si me dado cuenta bueno otra vez bueno el mango y el plata bueno no me lo creo y luego a gente esto triste triste lo que está pasando en este lado y bueno y yo sí se me pone a la cabeza impresionante y yo sí de verdad triste y yo sí triste yo yo no voy a brincar contigo yo sí brincas tú solito y ya estaría seguimos en segundo lugar cuidadito porque esta ya es la última es como cuando dicen la última y nos vamos pues justamente esta es la última caferita al menos de este lugar ahí estamos perfecto perfecto hacemos esto conseguimos todo lo que tenemos que conseguir y perfecto bueno 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 este este puede ser la salvación esta puede ser la salvación hacemos esto directamente ahí estamos y no 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 por favor ay dime que si primer lugar lo tuvimos y ahí estamos completamente todos shy guy a la cabeza luego de yoshi y por tercer lugar bebe luigi siguiente carrera vamos a analizar un poco las cosas y bueno más allá que decir esperemos que que sigue ya no me acuerdo exactamente los mencioné al principio la cala del fin qué bonito se ve todo esto de verdad las texturas y todo de impresionantemente bonito mira los dos ahí debajo del agua buceando con los cómo se llaman estos pescaditos tienen nombre los pescados pero no me acuerdo exactamente cómo se llaman eran lo tengo en la punta de la lengua pero bueno tampoco es que me salga los chips chips creo que se llamaban chips los pececitos estos mira que una de verdad esto de la resolución 4k yo lo noto mamá mía se le ve el maderoro bueno bueno me ganó mi vida gente míralo míralo bueno impresionante oye qué bonito está este qué bonito está este lugar me da mucho miedo hay muchos acantilados y toda la situación bueno está esta serpiente que no la veía desde el super mario 64 que realmente no lo vi por última vez en mario odys y que volvió a aparecer esa cosa pero siempre trayendo los traumas encima mira vamos a venir para acá la música de pingo por cierto ahí estamos agarramos ya tenemos ocho monedas esto se va poniendo fuerte intenso me gusta mucho este agente que me diga o sea si me gusta mucho el mapa está muy bonito el mapa yo creo que tiene muy buena variedad y lo que si no me gusta son los ataques que me lanzan pero bueno tampoco pasa nada no se puede hacer mucho ahí estamos ahí estamos perfecto le dispara una gente ya no me tocó dispararle a nadie no pasa absolutamente nada hacemos esto agarramos moneditas efectivamente y vamos a ver qué pasa si venimos de este lado ahí estamos bueno 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 no me lo creo esta parte es difícil pero mira no pasa nada porque lo estamos haciendo bien lo estamos haciendo bien simplemente me voy a ir por el lado que ya conozco para evitar molestias y no pude agarrar nada de verdad no pude agarrar ninguna monedita aquí y luego yo si viene de este lado a ponerle un plátano en toda la cara a ver 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 perfecto bien bien ahí ahí bueno gente no 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 me lo creo mira nos acaba de dar a dos al dos por uno como suele decirse venimos para acá ahí está bebé luigi apagona no me lo creo que impresionante lo que está pasando de este lado impresionante lo que está pasando de este lado me dejaron el último lugar aquí mínimamente consigo un ataque perfecto ahí estamos disparamos enfrente y todo lo que se nos interponga pues va y luego a ver nos vamos por la derecha no que es el lugar por donde sé que pude pasar bien ahí estamos agarramos el doble ahí lo tenemos por favor dime que sí la gente a que se puede hacer eso impresionante mira hemos tirado ese chavalín bien 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 rosa no quién es rosalina o pichón rosa no sé pero cuidadito con esta mujer de ahí ahí está bueno bueno impresionante como lo estamos haciendo marcamos casi cerca de un plátano le damos a la señorita y con esto nos coronamos en primer lugar perfecto y en bien 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 qué bueno lo acabamos de hacer el shy guy azul lo ha hecho de maravilla ah bueno 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 siguiente carrera esta pista me gustó muchísimo estuvo muy estuvo bonita tanto la la temática que estamos como en un arrecife de coral entras en una cueva y toda esta situación está guapo ahora el disco estadio se ve muy movido este lugar la música se ve muy interesante y nosotros en tercera carrera vamos a avanzar vida y lo tenemos 3 2 1 y directamente empezamos con turbo ya ahí estamos aquí escalamos un poquito conseguimos primera monedita y ya con esto ahí giramos completo perfecto bien 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 lo estamos marcando súper bien cuidadito con esto empezamos a disparar el yoshi muerto creo que me llega un que 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 fue eso de que me acaba de llegar olé mira uno va a arriba y uno abajo supongo que cuando vayamos al revés lo veré igual pero se ve súper bonito mira 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 impresionante este juego tiene detalles visuales muy bonitos muy marcados eso sí hay que decir ahora pasamos a este lado guapísimo me recuerda mucho a la música que hay disparamos plátanos a lo loco no le dimos ni uno pero estuvimos cerca de darnos a nosotros no genio y luego me lanza pero con perfect timing una puncha de estas verdes a ver lo hacemos bien no tiramos bajamos conseguimos ahí monedit y no vemos nada naturalmente ahí perfecto perfecto creo que le dimos a bebé luigi será sí efectivamente le dimos a bebé luigi venimos para acá impresionantemente ahora me voy por el verde me voy por el verde pero va a ser lo mismo ahora yo voy a ver de cabeza al otro bueno 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 impresionante a ver venimos para acá ahí está perfecto conseguimos ese dash y ahora sí que sí podemos ir hacia la victoria mira conseguimos doble de este perfectamente uy 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 mira lo vamos obteniendo perfecto y quién es ese que en serio me adelantaron el camino cosas más más eso es injusto no perfecto mira y hubiera perdido de todas maneras si hubiera sido la pista número 3 sabes la la vuelta 3 a ver ahí estamos perfecto tenemos esto bien 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 marcado bien marcado bien marcado perfecto no gente bueno bueno me salve perfecto mira mínimamente me salve no pasamos de este lado obtuvimos este podercillo doble de acá tenemos ocho monedas no me satisface del todo pero mira se ha dado con un plátano aunque se yo obviamente ese plátano me voy a comer ahorita aguántame tantito ahí estamos girando 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 ese está a punto de lanzar un plátano perfecto dónde está dónde está la meta dónde está la meta que me estoy poniendo nervioso me pongo nervioso porque tengo dos quítate bien 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 los utilizamos muy bien estos hongos perfectamente bien utilizados estamos a la cabeza de todo no hemos perdido ni una y seguimos con la última carrera al menos de esta copa no la copa estrella vamos a pasar directamente ahí tenemos a los personajes súper bonitos en un mate color tipo dibujo estamos en la cumbre de wario copa estrella un lugar muy nevado lleno de vida de nostalgia y nos van a empezar a lanzar desde bueno bueno impresionante lo que está pasando aquí no impresionante mira esto me recuerda muchísimo al cómo se llama al forza horizon hay una entrada más o menos igual en el forza horizon mira impresionante bueno 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 me emociona mucho los los cómo se dice mira aquí agarramos mínimamente todos los estos e incluso una más perfectamente y si hay una entrada muy similar en forza horizon o no sé exactamente cómo lo pronuncien ahí pero si mira bueno bueno aquí conseguimos material del vuelo perfecta no gente ese palo me salvó la vida de verdad ese palito de ahí me ha salvado la vida pero vamos a preguntarnos de verdad y esto empieza y entonces eso de entrar en el globo aereo estático es más visual que otra cosa no porque no volvemos a empezar ahí naturalmente está ahí estamos venimos a este lado utilizamos este perfecto perfecto ahí lo tenemos damos un giro perfecto está difícil ahora estamos en un lugar mecánico todo bueno bueno bien armado ahí estamos bien bien perfecto creo que nada de verdad impresionante de pingu izquierda o derecha ahora la pregunta va a ser cuál es el camino que me lleva o me saca más rápido de este lugar bueno bueno impresionante lo que estamos haciendo aquí consigamos uno de estos aquí estos tronquitos me van a ayudar perfectamente cada 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 lugar de estos me impresiona qué mono me acabo de dar cuenta de algo súper bello espero que sí sea así y no me vaya a equivocarlo con lo que estoy diciendo pero esta carrera no es de circuito o sea no estás la vuelta a un circuito es directamente bajar a la montaña esto nunca lo había visto yo en un mario tarde esto jamás lo había visto en un mario tarde siempre son circuitos empiezas en un lugar terminas en otro y tienes que volver a repetir no tres vueltas de la misma efectivamente tres vueltas de lo mismo no gente aquí me viene un no 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 genio no genio ahí ahí acelera al máximo a tope si esto esté corrido o sea cada que fuerte que fin y ahora si conseguimos puntuación perfecta 60 moneditas estuvo muy bonito y le vamos a dar finalizar carrera finalizar la copa copa estrella la tenemos dicha y ahora sí en cómo se dice nada más y nada menos que perfect perfect copa copa perfecta mira 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 qué bonita ahí la tengo ahí la tengo genio mírame cómo voy impresionante mira cómo caí ahí en la moneda bueno este se les acaba de ingresar un pulpo en toda la cara ahí le he disparado pero con una maestría sin igual impresionante mira cómo me lo acabo de cargar copa estrella todos en primer lugar 100% real no fake gracias al queridísimo saiga y mira cómo utilizó ese y ahí es donde gano la copa no impresionante bueno 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 dicho esto tenemos ahí copita estrella efectivamente yo sí en segundo lugar y pitch de oro rosa en tercer lugar conseguimos nuevamente cosas interesantes para los coches y tal pero bueno chicos yo aquí me voy despidiendo espero que les haya gustado bastante si es así denle un like comenten y compártanlo con todos sus compañeros suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos mi nombre es ángel droid y nos estaremos viendo hasta la próxima hasta luego atrás adiós uy qué qué depende si sea chico o chica mira el siguiente aditamiento cochecito de wario este es el coche de wario no tengo entendido chao chao